El pasado sábado 21 de noviembre del 2020 se llevó a cabo la premiación de la convocatoria para Cuento Infantil y Juvenil, Un Mundo Mejor, Nuevas Formas de Vivir Después de la Pandemia. Impulsada por la iniciativa de la sociedad civil, ahora nos toca, en alianza con la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, a través de su programa Rescatando tu Escuela, la empresa Caféneo, la Canagraf Sonora y Foro 4 TV. Donde niños y jóvenes de 6 a 24 años, originarios de Sonora, tuvieron la oportunidad de participar enviando por correo diferentes historias relacionadas con la nueva realidad que vivimos ante la pandemia COVID-19 y promoviendo los valores de solidaridad, la unión, el compañerismo, el compromiso social, la responsabilidad, la empatía y el cuidado del medio ambiente. El concurso se llevó a cabo en cuatro diferentes categorías. Todos los productos literarios fueron evaluados por expertos en el área, donde resultaron ganadores Gustavo Ledesma Reyes, Elena Murrieta Bernal, Carla Gutiérrez Esquer y Mariana Páez Ochoa. El evento se realizó tomando todas las medidas de seguridad e higiene que marca la Secretaría de Salud en Sonora y la Coordinación de Protección Civil. Se contó con la presencia de los ganadores y sus familiares directos, así como el Presidium, compuesto por la maestra Patricia Calles Villegas, subsecretaria de Educación Básica de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, Claudia Berenicia Cedo Ruiz, gerente de Planeación y Sostenibilidad de Cafenio. Verónica Patricia Pérez González, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Artes Gráficas en Sonora. Marco Antonio Paz Pelat, presidente de Foro 4 Comunicación Digital Multiplataforma. Los ganadores recibieron un kit Cafenio y la producción de un videocuento de la obra con la que participaron. Como sorpresa, se presentó el videocuento del ganador de la categoría A.